La Riata de la Piñata Rompec Producciones La Riata de la Piñata 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 Ya nos acompaña Ezefi, de Carapau Serrano, de parte del Mediometro, dice que quedó al puro pedo, eh, al puro pedo, dice. Voy a la Iberás, magníficos de la Salsa, gracias, Chema Mix, hoy nos vemos en el Peñón de los Bayos. Nos vemos el 8 de marzo, Jaime y Mario Ramos Villan, Víctor Pérez Jr., Sonido Killer, escenares de la Salsa, la flaquita Karina, toda la gente esencia del sabor, vente Chema, vente güey no muerdo, tranquilo Mediometro, no lo vayas a morder, eh, aquí están con ustedes, Chema Mix, toda la gente sonido. Chema Mix, toda la gente, 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 Chema Mix, toda la gente ¡Producciones! ¡Ándale! ¡Vamos a la samba! ¡Vamos a la samba y el tristambián! ¡Ándale chiquines! ¡Es el primordial! ¡A la gente que nos acompaña! ¡Sonidos, sabor! ¡Los bellos de los baños! ¡Producciones! ¡Vamos! ¡La pasión por el baile! ¡Y dice! ¡Virás! ¡Ándale Paquito! ¡Vamos a bailar! ¡Lunos magníficos! ¡De la salsa! ¡Vamos con la cumbia! ¡Sabor! ¡Y dice! ¡Vira qué sabor! ¡Vira qué ritmo! ¡La brosa te la caraca! ¡Producciones! ¡Venga! 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 ¿Qué rollo pandilla sonidera carnavalera? Pues aquí andamos una vez más. Ahora nos invitaron a una transmisión con el sonido La Pasión, nuestro compa Pirria es la voz. El día de hoy estamos en las tierras de Iztapalapa, muy cerca, muy cerca de la central de Abastos. Y pues ya estamos listos, se están probando apenas los instrumentos, los aparatos y pues ya andamos acá viendo a ver qué procede. Gracias. 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 Salud para Marisol, Steffi, de Cine, Karina, Isabel Apinas, Osby, el Pantera, toda la gente del club, Esencias del Sabor, dale bonito Salud para Marisol, Steffi, de Cine, Karina, Isabel Apinas, Osby, el Pantera, toda la gente del sonido perna cubana Un día muy bonito, ya nos acompañan hoy, de la bahía, era un día muy bonito Llegaron los chupen amigos, mi gran amiga Ruth, quisiera pasear con mi novia a la ciudad de Guadalajara Mi carnalito blanco maniático, que navegar noche y día por sus aguas marinas Dale, vamos a bailar sabroso Esta noche la voy a pasar debajo del trumpillo Mi guacha tendido en la arena, ándale mantelito A bailar, reta morena Salud para Karina, club de esencias del Sabor Gracias por ver el video 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 ¿Qué rollo pandilla sonidera carnavalera? El día de hoy estamos en estas transmisiones sonideras Estas tipo tardeadas que se están comenzando a hacer Estamos con el compa Pirrias, sonido la pasión Cuéntanos un poquito de que va este rollo canal Pues de antemano, muchas gracias por haber aceptado la invitación A mis amigos de Producciones Rompac Que ya nos acompañan directamente de Valle de Chalco Bueno pues esto de las transmisiones que empezamos a hacer Mi amigo Gabo Arellano y un servidor sonido la pasión Pues fue como por más que nada por empezar a retomar otra vez lo que es los clubes de baile Empezar a ver a la gente, aparte de que es el gusto de nosotros como sonideros ver a la gente bailar Pues empezar a retomar nuevamente lo que es que se empiecen a ver, a notar Abrir espacios también Exactamente, abrir espacios y que se empiecen a notar nuevamente las nuevas juventudes que hay en los clubes Tenemos muchos clubes conocidos ya de años Que la verdad pues, la verdad te voy a decir sincero Ya muchos ya se nos fueron, ya muchos ya no bailan Ahora si que el tiempo no pasa de mal de no Pero empiezan a llegar nuevos, nuevos bailarines A lo mejor con la misma, con el mismo club de baile Pero nuevos bailarines Entonces de eso se trata esto de empezar a hacer esas transmisiones Y como lo dice el nombre no, las noches de la pasión por el baile La pasión por el baile, pues la pasión la tuvimos por el nombre Por la pasión, el gusto, el sentir, el ver a la gente bailar Eso es lo que se llama el nombre de las transmisiones de aquí Las noches de la pasión por el baile Y pues se refiere a todos estos grandes bailadores que pues apenas empiezan La gente que ya está bailando, gente reconocida Pues que nos acompañen, ¿no? O sea que sigan vigentes en este ambiente solidario Claro, que haya una continuidad, que se renueve también, digamos, el parque, ¿no? El parque de bailarines Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo están manejando esto de las transmisiones? ¿Puede venir cualquier persona? Cuéntame, ¿cómo va esa onda? Pues sí, mira, en realidad, en realidad la invitación está abierta a todo público O sea, a tanto compañeros sonideros Que también es parte fundamental de esta página Empezar a proyectar O sea, todos los que andamos en un nivel, se puede decir, bajo Porque, la verdad, mejor muchos no nos conocen Mucha gente apenas, pues nos empieza a tomar en cuenta Gracias a esto, a las transmisiones A gente como ustedes Que vienen y pues aceptan las invitaciones Vienen y nos graban O sea, la verdad Lo que nosotros hacemos ahorita, o queremos Es empezar a proyectar sonidos pequeños Que a lo mejor no tengan mucho audio, mucho equipo Pero a lo mejor tienen buena música Tienen el buen gusto de proyectar música Del carisma, de caerle bien a la gente, ¿no? Es una de las partes fundamentales Y sí, como lo acabo de decir Tenemos la invitación abierta a todo club de baile Parejas, no necesitan ser exactamente 10, 15, 5 Gente como tal, un club Puede ser una pareja que le guste bailar Que se quiera presentar Que se quiera dar a conocer Están totalmente invitados Más al ratito, hoy aquí en tu página Vamos a dejar los números para que nos contacten Y la gente que guste y quiera venir a participar A bailar a las noches de la pasión por el baile Está cordialmente invitado Todo mundo Que confirmen previamente su visita Exactamente Porque como hacemos los flyers Tenemos que poner ahí quien viene a bailar La gente que ya los conoce Que nos acompañen Han venido parejas Que vienen con 5 o 6 gentes Que pueden ser familiares Aquí la invitación es abierta A todo público La gente que ya conozca el lugar Pues ya saben Estamos en el famosísimo Salón de moda El Salón Cubanitas ¿Dónde se ubica el Salón Cubanitas? El Salón Cubanitas Bueno pues para la gente que no Este Nos conoce O que no ha venido a este A este patio Porque la verdad es un patio Estamos ubicados sobre el eje 6 Y Canal del Moral Todo mundo invitado Estamos a 4 calles de Rojo Gómez Y a 2 calles del Canal del Moral Entonces la gente que guste Vamos a dejar los números Para que si gustan venir de algún lado A bailar Pues aquí nos esperamos Con mucho gusto Y que nos echen una llamadita Para poderles mandar La invitación Y el lugar Ahora si que la ubicación Más bien Para que lleguen a bailar Todos los viernes aquí nos vemos Va que va Oye Y cuánto tiempo llevan O cuántas transmisiones llevan hechas aquí Nosotros acabamos de empezar Aquí en el Salón de moda En el Salón Cubanitas Acabamos de empezar Llevamos Creo que 5 transmisiones Con la de este día Pero ya estábamos Tiempo atrás Estuvimos casi Pues un poquito más de medio año En la estación Laracona Un fuerte abrazo Un fuerte saludo A mis queridos amigos Señor Víctor Pérez Luisito Pérez La gente que la verdad Nos atendió allá en Laracona Pues allá inició este proyecto En Laracona Como las noches de la pasión por el baile Entonces pues nos trajimos para acá Este Por cuestiones de lugar Por cuestiones de que necesitamos Más espacio Pues exactamente Por eso es que Pues tuvimos que Pues optar por Por llegar a Y igual De igual manera Pues porque conociera Nuestro lugar Donde venimos a bailar Entonces también Por eso lo hicimos De esa manera Para que la gente Empiece a conocer el lugar Y pues Que viernes con viernes Nos acompañen La gente que guste bailar Aquí hay géneros De todo O sea Desde Los que vienen Y tocan descargas Los que vienen Y tocan cumbias clásicas Y todo lo comercial Hasta como dice Don Caco Y Abasa de Panco Lo mismo Hasta los que vienen A tocar música diferente Aquí están bienvenidos Y aquí los van a venir A escuchar también Ah pues Que chingón Es un espacio Muy agradable El equipo Pues también Suena bastante bonito Este Justo Preciso Y este Y pues Muchas gracias Canal por la invitación Por la convocatoria Y pues es un gusto Estar aquí Y pues a ver Como nos pinta La noche gana No pues ojalá Y esto pinta bonito Esto acaba de empezar Ya lo viste Y pues esperemos Que no sea la primera vez Producciones rompa Pues ahí estamos Bandilla No se pierdan este video Ahí estamos Chingón Producciones 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 Para Pau Hoy todos nos acompañan Para Producciones El Gabo Para mi gran amigo David Mendoza Soy un retro Para todos Cada uno de ustedes Vamos a bailar algo sabroso Algo que nos dice así De una guanabachita sabrosa Algo que se baila Y se goza En los mejores eventos De los sonidos en México Así es que Vamos a bailar algo sabroso Y eso que nos dice Nada más y nada menos Así es que Vamos a agarrar pareja Vamos a bailar Este es el tema que nos dice Rimo Candela Lo bailamos y lo disfrutamos Sonidos a voz Despeñando los bailos Y eso que nos dice Rimo Candela Dice Luz para El Payasito Salcero Los amigos de la Romero Rubio Ándele con sabor Paquito Contreras Dice Si quieres bailar Si quieres gozar morena Un ritmo candela Te voy a cantar Te voy a cantar Si quieres bailar Si quieres gozar morena Un ritmo candela Te voy a cantar Ándele paquito Ándele paquito Ándele paquito Los magníficos de la salsa Ándele Con sabor Para el Richard Judit El chino Nancy El chino Nancy El chino el lecho Y toda Desmadroso Desmadrosos de la banda Burra Peñón de los baños Ándele Cenizo Si quieres gozar Si quieres bailar me grita Una guarachita Te voy a tocar Si quieres gozar Para la playa Si quieres bailar me grita Para el Macanici Martínez De la Martín Carrera Sabor Venga con sabor Venga con ritmo Dice Dos de Pau Serrano Para el del cito De los frentes Para menos Martín Para el ballestos al cielo Paquito Estrellas Latinas Apoyando a Chema Desde Chimalguajana Ándele A Richard Ridit Desde Chino Nancy El amigo Cenizo Camila Cuero Y dice Porque Camila Guau, guau, guau Sabroso Sabroso Si quieres bailar Mira que sea Si quieres gozar Morena La Cruz de Esencia Del Sabón Te voy a cantar Si quieres bailar Si quieres gozar Morena Un ritmo Candela Te voy a cantar Se va Ok ya se hizo Sonido Sabón El Peñón De los Baños Fuerte el aplauso Papacito Mis amistades Acá andamos En las noches Por la pasión Y pues como siempre Un gran gusto Un gran gusto Coincidir con el Profe Chema Mix Hola que tal Muchachos Muy buenas noches Muy buenos días Muy buenas tardes Donde quiera que se encuentre Bueno pues un saludo Muy especial De un servidor Sonido Sabón Del Peñón De los Baños Ya visitando Las noches Por la pasión Pues mira Estamos haciendo labor Porque Ahora si que nos apoya Nuestro amigo Sonido de la pasión Y pues hoy venimos Aquí a Regresar a la dáriba La verdad es algo Muy bonito Me da mucho gusto Que nos tomen en cuenta Y hacer bailar A los clubes de baile Que hoy están aquí Presentes ya Claro que si Y pues vemos que está Como dice usted Apoyando a A otra A otra Pues a otro grupo Que también está haciendo Algo similar A lo que usted ¿No? De eso se trata El movimiento sonidero ¿No? Claro pues eso se trata Y estamos para Apoyar a todos aquellos Eh Del ambiente de los sonidos Más que nada Cuando se presentan Los clubes de baile Con mucho gusto Yo estoy ahí En todo En cualquier página Que me inviten a mí Y como ve Como va viendo La noche Pues apenas va comenzando Pero Pero pues ya se va viendo Algo más o menos ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve? No pues está de maravilla Apenas está llegando El primer club El segundo club Ya están ahí Y la verdad Ahorita llegan Los demás muchachos Y pues se va a poner Muy bien Yo veo muy bien La música Veo muy bien El movimiento Un buen lugar Y la verdad Pues está muy padre Y se va a poner De eso De maravillas Ya viene Se va a aprender Se va a aprender Se va a aprender La pasión Por el baile Claro que sí Ya estamos aquí Disfrutando De la buena música Esta noche Pues el profe Chema El sabor De las tardeadas peñoneras También el profe David De sonido retro ¿No? También Y pues un cartel De super lujo Ahí no más Sencillito ¿No? Pues sí Es algo Algo bonito La verdad A mí me gusta mucho Que los maestros Estén aquí Haciendo labor Y la verdad A mí me da mucho gusto Cuando también Nos acompañan allá En las tardías peñoneras Donde la verdad Pues allá Pues la pasamos bien Y así como aquí En la pasión Por el baile Es algo muy bonito La idea es Que crezca El movimiento De los sonidos De México Y la buena música ¿Qué nos trae Preparado Para el día Para la noche De hoy? Pues hay mucho Mucho repertorio Hoy vine Con música Con salsa Guaracha Con mucha música Este pues Es el El día del amor Y la amistad Estamos a un día Y pues la verdad Ahorita vamos a poner Algo Algo bueno Para que los Cruz de baile Bailen Y disfruten Cuando yo pongo Buena música La verdad Los Cruz de baile Están muy contentos Y nos dicen Repítela Y repítela Híjole Hay veces que Pues me Ponen en un Aprieto Porque Los Cruz de baile Es lo principal Sin los Cruz de baile Pues el sonidero No sería Los que bailan Y la verdad Pues yo se los debo Mucho a ellos Y yo los respeto Mucho Y a mi me piden Un pedazo Un otro Pedazo de música Y yo los Atiendo con mucho gusto Y les vamos haciendo Para atrás y para atrás Y la verdad Para mi es Es un halago Que me estén Diciendo Repítela Y repítela Claro Es muy buen Síntoma De que fue una buena Selección Y pues que está El ambiente Chido Exactamente Y eso para mi Es algo muy bonito Y la verdad Pues aquí Como en las estadías Peñoneras Pues le estamos Echando el sabor Donde yo me presento La verdad Es lo mismo Sería ahí en casa Es más Me siento hasta mejor Aquí en otros lugares Estamos en Iztapalapa Y me siento bien Y le echamos el mismo sabor O hasta más Claro que sí Probe Pues un gustazo Y pues vamos a ver Que nos tiene preparado Para los siguientes sets ¿Vale? Vale Ahí estamos Ahorita vamos a Una salsita romántica Nos vamos con una guarachita Y terminamos Con una salsa en línea Ah que no Pues hay no más Para las cocas ¿No? No pues ya se la sabe En pandilla Sigan las tardías Peñoneras Creo que sí Sigan las tardías Peñoneras A través de Facebook A los esperamos Todos los miércoles A partir de las 7 de la noche Allá en el Peñón De los Baños Tardías Peñoneras Y Sonido Sabor Recuerden muchachos A partir de las 7 Todos los miércoles Allá nos vemos Con los mejores Club de Baile Y los mejores Sonidos en México El mejor ambiente Ah ya llegaron Conocidos Si no Ya llegaron Ya llegó Banda conocida Ya están llegando El club Este Los magníficos De la salsa El amigo Paquito Y Fabi Carajo Unos grandes maestros Del club de baile Claro que sí Ya nos dan En llegar Los demás Estrellas de la salsa Falta el gato El rey de la cumbia Y muchos Muchos Compañeros Que me dijeron Me hicieron la invitación Y claro Con mucho gusto Estamos aquí No pues de a poquito De a poquito Pero se va llenando Así como en las peñoneras Exacto Así es la idea Es la idea Y la verdad Me da mucho gusto Que el amigo Gabo Producciones Y sonido a la pasión Estén haciendo labor Para el ambiente De los sonidos En México Pues Vamos a vernos Próximamente Profe Chema Ahí estamos Rompe Producciones Y Tarderas Peñoneras La riata de la piñata Rompe Producciones Vamos a poner Salsa romántica Pero un poquito más brava Para la gente Que le gusta Esto Vamos a escuchar temas Pues Como ya dije Acá traemos música Comercial Pero yo quiero Compartirles Pues la belleza Y la notoriedad De estos discos Vamos a escuchar El señor Miren ustedes Un disco también De colección Para los que saben De música El señor Willy Salcedo Un tema clásico De clásicos Pero difícil de encontrar En este formato De disco de vinil Vamos a bailar Salsa brava Cuánto he sufrido Y cuánto he llorado Por el amor que contigo se fue Sin decirme Sin decirme siquiera Un adiós Sin decirme siquiera Volveré Sin dejarme esperanza De empezar nuestro Y dile otra vez Cuando el destino Te haya golpeado Seguramente Que tú volverás Con tu orgullo Arrastrando Sonreirás Como nunca lo hiciste Tiempo atrás Cuando ingrata Dejaste mi querer Y olvidaste mi amor Con tu orgullo Te fuiste en grata mujer Te fuiste pa' no volver Que no quiero ya saber de ti No quiero na' Si tú no vas a volver a mi Te fuiste en grata mujer Te fuiste en pa' no volver Y solo tú tenías el fuego Que mi alma podía encender mujer Te fuiste en grata mujer Te fuiste en pa' no volver Vete ya Vete ya Pa' la rumba buena Esa fue tu perdición Te fuiste en grata mujer Te fuiste en pa' no volver Sin ti yo sé que me moriría Pero no, no No doy mi brazo a torcer Te fuiste en grata mujer Te fuiste en pa' no volver Tiense que si no volver Me dijo que mi propio Te fuiste en grata mujer Me dijo que mi destina Nadie no quiero saber de ti, tus mentiras me hacen sufrir Te fuiste ingrata mujer, te fuiste pa' no volver La llama del fuego del amor, por tu culpa, por tu culpa se apagó Te fuiste ingrata mujer, te fuiste pa' no volver Como ya te encuentras lejos, siga tu camino mala y perversa mujer Te fuiste pa' no volver Pedrito, y dilo como es Te fuiste ingrata mujer, te fuiste pa' no volver Te fuiste ingrata mujer, te fuiste pa' no volver Te fuiste ingrata mujer Te fuiste pa' no volver Te fuiste ingrata mujer, te fuiste pa' no volver Música No quiero la vida, ni la ni la ni la ni la De ti yo no quiero na', que va Te fuiste ingrata mujer, te fuiste pa' no volver Por ti me peleo, por ti me peleo y me estigo el cuero Me pego en el cojo y me pongo al beber Te fuiste ingrata mujer, te fuiste pa' no volver Vete ya, vete ya pa' la rumba buena, que esa fue tu perdición rumbera Te fuiste ingrata mujer, te fuiste pa' no volver Pero te fuiste ingrata mujer, te fuiste pa' no volver Pero yo siempre te recordaré Salsa brava, un poquito de salsa brava Claro que si, vamos a mandar saludos Mi banda de Rompe Producciones Es un gusto estar saludando el día de hoy Y coincidir con el profe David Buenas noches, muy buenas noches Aquí en las noches de pasión ¿Cómo ve estas transmisiones que se están empezando? Pues bien, que bueno, nos han hecho una invitación Y como siempre nosotros acudimos a donde nos invitan Con mucho gusto Y pues ya saben, nosotros le traemos música En el formato que promovemos, que es el vinil ¿Cómo comienza Sonido Retro el 2024? Estamos todavía prácticamente comenzando el año ¿Cómo comienza Sonido Retro? Pues nosotros siempre, este, por mi actividad Por mi trabajo, pues realmente tenemos pocos eventos Pero bien, o sea, tenemos el día sábado Vamos a estar allá en Escapotzalco Con Sonido Marisol Es un parque que está ahí cerquita de la alcaldía En el centro Y ahí vamos a estar de 3 de la tarde a 9 de la noche Igual, vamos a estar trabajando Marisol y yo Con pura música de vinil, todos los bailadores Y pues estamos empezando así Y estamos iniciando con todo ese Y ahorita aprovechamos pues para dar mantenimiento A todos los equipos A todo el equipo Y siempre, ya sabemos que es su favorito el Chapopote Sí, pues es lo que nosotros hemos impulsado Junto con muchas otras personas Y pues seguimos buscando Seguimos trayendo básicamente Pues música que se haya tocado Que la gente conozca Que se haya escuchado Y también música pues que es considerada de colección Ay, ya vimos que ahí trae sus hieleritas bien armadas Con la pura artillería Traemos 3 cajas Es que es lo que normalmente salimos Es complicado, ¿no? Porque almacenar la música en un dispositivo móvil Entonces pues realmente es muy pequeño Pero nosotros tenemos que traer 3 cajas 3 maletotas Y en lo cultural pues también estamos al pendiente Y sabemos que usted pues es de los principales personajes Que dan fomento y trata de estar dando difusión al movimiento ¿Qué hay en este año? Bueno, en este año lo que tenemos que lograr Es que se emitan las medidas de salvaguarda Que son las medidas de protección Para pues seguir ahora avanzar La gente se ha preguntado Bueno, ya somos patrimonio cultural Y de todos modos no nos siguen dando permiso Seguimos en las mismas Precisamente ese es el siguiente paso Hay que buscar que las autoridades Ahora emitan esas medidas de protección Y además Que se modifiquen algunas leyes de la ciudad Que son necesarias para que Ese patrimonio que ahora le pertenece a la ciudad Pueda manifestarse de manera cultural Artística y también comercial En el espacio público Es algo un poco técnico Se dice muy fácil Pero pues tiene una serie de complicaciones Y de pasos Que tienen que darse para que esto se pueda lograr Y ya se está haciendo lo correspondiente en el tema Sí, estamos avanzando Nosotros de nuestra parte Ya entregamos a las autoridades Pues un conjunto de medidas de protección Que creemos que son las necesarias Que tiene que ver con el acceso a los recursos públicos Que tiene que ver con los permisos Que tiene que ver con los horarios Con los aforos Con todos los detalles, digamos, técnicos Que están alrededor de la cultura sonidera Hombre, pues seguimos Ya sabe, siempre al pendiente Un gusto saludarlo Y pues ya nos deleitamos con un poquito De su primer set Que nos presentó esta noche Y pues ya sabe, un gustazo siempre Claro que sí, pues muchas gracias a RompecTV A todo el público de la página Y a ustedes, bueno Por estar siempre al pendiente De esta actividad Que es una actividad Pues muy bonita Porque aparte de la música El baile Y todo lo que está a su alrededor Muchas gracias también Y lleva historia Y lleva de todo Claro, claro No, no, no Muchas gracias, trofe Gracias a ustedes Sonido retro Rompec Producciones Producciones Con algo de la música Estelares de la Salsa Morosé Aquí iniciamos Escucha Vamos a oír Vamos a oír Vámonos con esta bonita cumbia 45 revoluciones Se llama La cumbia de judí Vamos a bailar Escucha Inician los tambores Ya nos acompaña Venido el Pantera Ya nos acompaña Maggi Morales Que bonitas playeras Claro Uri 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 Baila esa cumbia Baila esa cumbia Linda Uri Baila esa cumbia Que es para ti Ya nos acompaña Carmen González Baila esa cumbia Que es para ti Mi niña Lupita Baila Baila Uri Baila A medio metro Vamos a bailar Que suelen las cazuelas de mi suegra Vamos a bailar Club Supernova Vamos Arellano Muchas gracias Aquí iniciamos Club Esencia del Sabor Hay manos magníficos de la salsa Baila esa cumbia Baila esa cumbia Para ti Baila esa cumbia Linda Uri Baila esa cumbia Mujer hermosa Baila esa cumbia Que es guapo Violeta Mortis Baila Baila esa cumbia Que es para ti Baila esa cumbia Ya nos acompaña Ya nos acompaña la niña Yemayá Mi niña Quesito Toda la gente de casa Mi niña Dafne Ya nos acompaña Perla Cubana Toda la gente de Sonido Sabor Chula la cumbia Vamos Baila ese grito Vamos Baila esa cumbia Dice Se llama Jodí Sabroso Violeta Mortis Aquí iniciamos Toda la gente de Sonido Rompe Si señor Producción de Rompe Se llama Jodí Chiquito de Cire Vamos Baila esa cumbia Que es para ti Baila esa cumbia Ya nos acompaña Mario Cesar y sus putofos Baila esa cumbia Que es guapa Yemayá Baila 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 esa cumbia Que es para ti No va Vamos Aire Ya llegamos Tarde pero llegamos Ya nos acompaña la flaquita Karina Antes 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 la hija del chino Ahora es la hija del pantera Tarde Tarde Baila esa cumbia Pásalo Échale el club Supernova Baila esa cumbia Baila esa cumbia Baila Baila esa cumbia Fabi, Paquito y Sharon Los magníficos de la salsa ¿Ya nos acompañan? Mi niña está feliz ¡Eh! ¡Vamos a bailar! Mi carnalito de los ojos al seno Toda la banda distinguidos de la ronda Más a la San Felipe de Jesús ¡Vamos a bailar! Que nos acompañe Beto Castillo ¡Se llama Judí! ¡Baila esta cumbia! ¡Échale club Supernova! ¿Qué son las casuelas de mi suegra? ¡Eh! Para mi esposa Elvia ¡Rusy Brenda! Para el sobrino favorito de mi esposa El famoso Dila Esto se llama Judí de Básera ¡Baila esta cumbia! ¡Muchita hermosa! ¡Baila esta cumbia! ¡Disco 45 Revoluciones! ¡Baila! ¡Que nos acompañe el papi chulo! ¡Jorge Alcántara! ¡Baila esta cumbia! ¡Toda mi banda de las monjas! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Vamos a bailar sabrosos señores! ¡Se llama la cumbia de Judí! ¡Disco de 45 Revoluciones! ¡Producciones rompen! ¡Ya nos acompañan! ¡Sea! ¡Ya nos acompaña Carlita Ruiz! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Gracias a Dios! ¡Nos acabamos de adentrar de este lado! ¡Agradeciendo a la gente que nos está acompañando! ¡Por supuesto! ¡Alcón,арт! ¡Un fin de la música! ¡Un fin de la música! ¡Basta irísimo! ¡Informal! Gracias por ver el video.